Mi escuela tiene alma y tab... ¡Fuerza! 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 ¡Venga! ¡Me dejo así, por la chingada! ¡Tradina de aika! ¡Fuerza! 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 ¡Inde nuance! ¡Fuerza! 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 John! ¡Legrizo! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Apoya con su amigo! ¡Vamos! 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 ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Echo qué es un tío! ¡Quiso! 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 ¡Echa el lugar! ¡Quiso! ¡Quiso! ¡Quiso no ayuda aforarlo! ¡Lápido! 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 ¡Y ahora no hay este acuerdo! ¡Lápido!